No puede faltar ya cuando se acerque el fin de semana la Casa de Cultura 20 de Octubre de Bayamo y a Xaldaño, su especialista en comunicación, siempre cerca. ¿Cómo está, amiga? Bienvenida. Buenas tardes, Alain, para ti, el colectivo y claro, toda la teleaudiencia. ¿Qué nos tienes para esta vez? Sí, mira, para este fin de semana tenemos previsto que este viernes empecemos con las exposiciones de arte popular que se realiza siempre en los portales, donde están, bueno, agrupados todos los artesanos que están dentro del colectivo de nuestra institución. Recordarles que esto es viernes y sábado a partir de las 9 de la mañana y que siempre están, bueno, en los portales. Ahora que se acerca la fecha del 14 de febrero, pues si usted quiere hacer un regalo, mire, allí tiene varias ofertas. Se los recomiendo, una buena oportunidad para que pase por los portales de casa. En horario de la noche, es decir, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar presentando el espacio Noche de Bolero, un espacio donde nuestros aficionados, pues, bueno, hacen un recorrido por todos estos grandes éxitos que ha tenido este género musical. Así que nada, ya saben. La otra invitación es para este sábado, por recordarles, este sábado a partir de las 9 de la mañana vamos a estar presentando el espacio Sábado del Libro, que siempre se realiza en los portales de casa, donde nuestro especialista, Erwin Caro, pues, hace allí una presentación de libros. Se realizan también expos y ventas de diferentes obras literarias. Y recordarles que esto es un espacio que está en coordinación con el Centro Provincial del Libro de nuestra provincia. En horario de la noche, vamos a estar presentando el espacio Noche Vaya Mesa, con un espacio variado, es decir, un espectáculo, que esperamos sea del agrado, bueno, pues, de toda la familia que esté con nosotros a partir del horario de la noche, allí en el frente de la casa. Para este domingo, le estoy haciendo la invitación porque a partir de las 4 de la tarde vamos a estar presentando la Peña Primaveral de Pedrito Alarcón. Un saludo para él, porque sé que es el chico del sentimiento. Y que viene ahora el chico, ya no es el sentimiento, el Día del Amor viene por ahí. Sí, ¿qué pasa? Este espacio va a estar dedicado precisamente a esta fecha, al Día del Amor y de la Amistad. Así que ya saben, a partir de las 4 de la tarde, en el parquecito Juan Clemente Cenea, vamos a estar allí con Pedri, en esta maravillosa peña, donde tiene varios invitados. Recordarles que esto es una peña comunitaria que siempre se realiza el segundo domingo de cada mes, así que nada, ya saben, a las 4 de la tarde allí. Y en horario de la noche, bueno, pues vamos a estar presentando en el portal de casa el grupo Cubayán, como una oferta para todas aquellas personas que sean amantes de la música de la década. Pues ya saben, tienen otra oferta más para el horario de la noche. Quiero hacerle una invitación para todas aquellas personas que les gusten bailar casinos. El primer objetivo es que deben saber bailarlo, por supuesto. Vamos a estar presentando a partir del próximo jueves talleres para este tipo de baile, porque pronto se va a hacer una mega rueda de casino y, bueno, vamos a estar haciendo captaciones. Así que aquellas personas que saben bailar casinos y quieren formar parte de esta mega rueda, pues el próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, pueden presentarse allí en nuestra institución, hacer su captación y, bueno, localizar allí a la instructora Daisy Rodríguez, que con mucho gusto les va a estar esperando. Qué bien, y oye, como les gusta el casino a los vayamos. Sí, cómo no, recordarles que esto es un baile tradicional, cómo no. Así es. Y esperamos que todas aquellas personas que les gusten, pues, bueno, nada. Y pronto, bueno, vamos a estarles invitando, porque volvemos a retomar los talleres, precisamente, de este baile. Qué bien. Y recordarles que esto es para todas las edades. No vamos a hacer escuchas. ¿A partir de los días se puede ir? Si desean y desde ahora lo pueden hacer, hacer su captación allí. Pero el próximo jueves ya empieza la captación en sí, para este baile, porque se va a hacer una mega rueda gigantesca, porque esto es algo que viene ya desde Ciudad Havana, con una orientación para todos los centros provinciales de Casa de Cultura, y bueno, ya nosotros, bueno, ya vamos a ir adelantando. Sí, el proyecto Retomando el Son, del maestro Luis Manuel Llamo, que quiere romper el récord Guinness de la mayor rueda de casino. La mayor rueda. Así que nada, ya vamos a hacerles las invitaciones, así que los esperamos. Gracias, Adel Quissel.